Ahí la famosa cascada, vean Como pueden apreciar, miren Esa caída que tiene de arriba Y en la parte de arriba saben haber murciélagos Como pueden apreciar Esto es el agua, vean Wow Esta agua así En realidad, esta agua es el agua purísima, amigos Vamos a ver silenciarnos en la parte de acá abajo También porque se ha desbombado Donde es la caja Y como pueden apreciar ahí la cascada Esa agua baja de arriba de todo lo que es Del pajonal, amigos O sea, del monte En realidad las personas de antes que han empezado a trabajar Se han trabajado durísimo, durísimo realmente Para llevar el agua para el consumo humano Pero es sorprendente, amigos Porque ellos si no se han rendido Han tenido obstáculos para llevar el agua Pero aún así Han logrado llevar Y esta es la famosa segunda quebrada Que se coge el agua para el consumo humano Como pueden apreciar Aquí ya la estamos caminando Y aquí toca limpiar igual que en la otra que limpiamos Realmente qué pena, amigos Que hayan estado abandonadas, botadas así Para los que no conocían de dónde tomaban el agua Aquí está la fuente Ya conocen ahora ya Para traer el agua, sinceramente Se han trabajado harto Me sorprendo, amigos A veces uno no se valora Lo que los antiguos han trabajado Hey, hola, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, pues espero y que se encuentren muy bien Yo sé que he estado desaparecido de las redes sociales Bueno, pues En este videíto Estoy saliendo de aquí de mi casa Me voy a conocer Lo que es la fuente de agua De donde se consume Para el humano O sea, para aquí Para la comunidad de La Lizal Vamos a ir a ver ahí las fuentes A ver qué tal están A echar una limpieza Todos, amigos Y eso queda más o menos En la comunidad de Culimburro Vamos Y ya acabamos de llegar aquí, amigos Como pueden apreciar Ya está retirando el carro No le saqué breve la cámara Porque estaba echando un poco de páramo Vean nomás Ya pues Y por aquí nos estamos adentrando Lo que es al monte ya La naturaleza Como pueden apreciar ahí delante Ya van los señores Bueno Va mi hermano Y otros dos comuneros más Vamos a ir a ver A conocer ahí La fuente de agua Total ¿Cuántas fuentes de agua son aquí? Tres ¿Tres? ¿Y a las tres vamos a ir a visitar? Claro Hasta las tres o qué Allá Ahí nomás Está por ahí atrás Esto quiero Lindo potrero No es por ahí para allá recto Así de allá se va Por aquí nos andamos Por aquí nos andamos Entrando ya La naturaleza Estos caminos me recuerdan para ir a la laguna Purwanta Ya nos vamos adentrando más aquí al monte Como pueden apreciar Vean nomás Oh El clima como se encuentra por estas partes Vean nomás De la parte de por ahí atrás Se viene Ahí Aquí llegaban los caballos Con material Ya Y aquí tocaba Coger al hombro Ajá El material para llevar arriba Hacer la La caja La caja Cuánto es esto tiene aquí Guau Aquí sabía venir Ya nomás Todavía era 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 También sabía venir Se vino Traendo los machetes ¿Para qué? Para ir abriendo el camino Porque aquí sí Ya ha estado medio Botado el camino ya Miren nomás Una parte de ahí delante Van macheteando Todo eso Bueno De aquí para arriba Ya es unos Cuarto de hora A diez minutos Acabamos de llegar Amigos Y justo ahí ¿No está tapado? No Está tapado la de arriba Nomás Uy no Aquí sí Ya nos hizo falta El pico Llegamos aquí En la parte de arriba Es donde está el agua Aquí es amigos La famosa caja Miren nomás Vean La famosa caja Ahí donde Coge el agua Bueno el agua Cae en la parte de ahí Si vayamos A ver Viene por ahí Y ahí llega aquí De aquí en esta caja Es Ya coge Por el tubo Y se va por esa parte De ahí enterrado Y así ir para Al llavo ¿Dónde le hiciremos Con los peces? Vean nomás Como pueden apreciar Ahí pueden ver Son esas tierras Vean Debajo de esto Vean nomás Miren nomás Aquí es donde Cae el agua Vean Ahí es la famosa Cascada Vean Miren Miren Este es el agua Que te digo Esa después Esto es el que vino Ah Exacto Y ve aquí No está mismo No está mismo No está mismo ¿Está saliendo? Sí Vean nomás ¿Está llegando o qué? Sí Como pueden apreciar Miren Esa caída Que tiene la izquierda Y en la parte De arriba Saben haber Murciélagos Sí Serio Murciélagos Saben haber Vean nomás Por ahí Vean nomás Esta agua Es la que llevamos Por el camino ¿Verdad? Por la comunidad Y la naturaleza Por aquí Estará chupando Sí Ahí es Mira 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 Que te pasan Imposta La que chupan Imposta Mire Ahí Ahí es donde Han hecho Para coger Esta agua Se baja de arriba Y va a salir A la parte De allá abajo En el En la caja En la caja Ahí Y ahí Ya se va Llevando ¿Qué vamos a hacer? Para sacar la piedra Bueno Ahorita Antes de todo Vamos a hacer Una pequeña Míngua Ase acá La clima Cuidado Maranguilla Maranguilla Batura Dice La batura Voy a coger Aquí agua En esta gota De esta manguera Porque esta agua Es bien dulcecita La verdad Bien dulce Como pueden apreciar Este es el agua Vean Guau Esta agua En realidad Esta agua Es la agua Purísima Amigos ¿Ven Tienes dulcecita? Guau Bueno Ya aquí Nos vamos a Decirar Si a Limpiarnos Esto Vamos a Ver Si Limpiamos En la parte De acá abajo También Porque se ha Dejumbado Donde Es la caja Y como pueden Apreciar Ahí La cascada Es agua Baja De arriba De todo Lo que es Del Pajonal Amigos O sea Del monte Esta agua Solo es Recogida Y esta es Una de las De las Fuentes Que Estamos Conociendo Ahorita Para más Después Conocer Las otras Más O sea Esta sería La primer Fuente Y eso Amigos Vamos Vamos Tindieron A perseverar Ahí es Donde Se entra Y por aquí Es por donde Viene el tubo Y justo Ahí es La caja Es donde De esa caja Es de donde Ya Pasa Otro tubo Que ya Se vaya Pues esta Es una De las Primeras Fuentes De agua Que estamos Visitando Va a querer Un palo largo Suéltale Suéltale Que le se caiga Suéltale Suéltale Que se caiga Mándale Más allá Cuidado Eso Eso Como pudieron A perseverar Aquí ha estado Derrumbado Y aquí estuvimos Limpiando Y se nos Tapó Aquí ya De lo que ha estado Ya igual Por taparse Pero como aquí Ya llegamos Para limpiar Y entró Un poco De tierra Y se tapó Completamente Como pueden ver Ahí está Quebrada La tapa Es por el Derrumbo El agua De la cima Que viene Por el tubo Sale aquí Hay un hueco Para adentro No Por aquí está Por ahí está Donde sale El agua Para lavar Aquí el tanque Agua Por aquí Aquí se llena Y luego pasan De acá Y ya se va Por ahí Para abajo Miren Así me tocó Destapar Trata Lo que vos Destapaste Como se fue ¿Ya? ¿Ya? Ya No había nadie Que me grave Salió Hortísima Agua Y miren Más Ha estado Súper Sucio Miren Un lodo Ahí Como está Real Como pueden Apreciar Y así Es como ya sale El agua De la noche Mientras que venimos A darnos Una vuelta Aquí Para ver Esto Porque se ha estado Realmente Bien abandonado Como pudieron Apreciar Ya nos vamos A despedir De aquí Que lugar Más Para hermoso Ahí La hermosa Cascada Miren Nomás Por la parte De acá abajo Ya Logramos Limpiar Ahí Lo que es Eso Bueno Para limpiar Bien Ese bordo Quiere traer El pico Nosotros No venimos Con el pico Bien preparados No Pensábamos Que eso Está así Derrumbado Ya Lo que es Ahí dentro La caja Ya se logró Limpiar Y aquí Ya se está llenando ¿Sí está chupando? Sí Mira La pueden apreciar Ahí ya se llenó Aquí Ya En la parte De allá Está chupando Ya Bueno pues De aquí Ya nos vamos A retirar Ya se logró Limpiar Igual en parte De adentro Se dejó Limpiando Y aquí Ya nos vamos A retirar Vamos a ir A la otra Vuelta A la otra Toma de agua Y eso Amigos Ya logramos Salir de arriba De la quebrada De donde se viene El tren del agua Estamos aquí En el camino Ya Y aquí Si ya está Medio limpio Ya Eso Y aquí Ya vamos Yendo De regreso Y vamos a ir A visitar La otra Toma de agua Vamos a salir Por aquí Que está Despejado Despejado Vean Y el agua Descaba por esa parte Así Para allá Tener que cruzar Por esas montañas Y ir para atrás De ahí Para ahí No En realidad Las personas De antes Que han empezado A trabajar Se han trabajado Durísimo Durísimo Realmente Para llevar el agua Por el consumo humano Pero es sorprendente Amigos Porque ellos Si no se han rendido Han tenido Obstáculos Para llevar el agua Pero aún así Han logrado Llevar Aquí es la otra Tubería Vuelta De la De la otra Que estamos Yendo a visitar Ahorita Miren Por ahí Salen Limpiando Igualmente Esta es la tubería Vean La otra Esta que vamos A visitar Es la segunda Ah La segunda Quebrada Ya La que venimos Visitando De allá atrás Es la primera Vuelta Vamos por aquí Bueno amigos Acabamos de llegar Aquí Esta es la segunda Aquí vamos A ver Esta es la segunda Miren Y esta es la Con el tapa No Mi gusta Y esta no está Y esta no está No está yendo Nada Aquí Ahí están Las llaves Igual Vamos a ver Acá arriba Miren Ahí Está hecho Un muro Y de ese muro Es el agua Que se va Para allá Miren Por ese tubo Ese tubo En la parte De abajo Le cogen La caja En la caja Y vean Aquí esto Como ha estado Botado Tiempos Miren Como se ha llenado Como no han estado Nada Viendo Ya pues Eso se ha llenado Y eso está Y eso Lo que tocaría Es limpiar Ese de ahí Era súper Súper hondo Eso que se logró Hacer el otro día Bueno Ahorita no hay nadie Que me grave Vamos a trabajar Ya Y esta es la famosa Segunda quebrada Que se coge el agua Para el consumo humano De las personas Como pueden apreciar Aquí ya le estamos Camellando Realmente Esto si para si Ha estado botado Desde la otra vez Que hicimos este muro No han venido a ver Nadie Realmente Bueno Ahí queda Vamos a ver Ahora para abajo Más después de salir Después de salir A ver como queda aquí Vamos para abajo Bueno Por aquí ya voy llegando Aquí es la famosa Caja amigos Miren Y ahí está el agua Que baja De la parte de arriba Ya llega aquí Vean Y aquí está la casa Miren Y ahí es donde Están las llaves Que se salen Vuelta la otra Para lavar Aquí está El estanque Y es ahora Tengo que esperar Hasta que Tengo que esperar Para que se limpie Igualmente Acá quiere limpiar Vuelta por esta parte De aquí Es por donde se va Para abajo ya Realmente Miren Ahí está Y por ahí Y ahí va con el tubo Vuelta para abajo Para allá Como pueden apreciar Estuvimos esperando A que se llene Aquí el estanque Y ya para que se vaya Para comprobar Que todo esté bien Que esté yendo El agua Ya está Ya está Ya está Ya está Mira Ahora si vean Se fue el agua Ese fue todo La cantidad De lodo Que Logramos Sacar de ahí Vean Nomás Ahí está Eso limpiado Miren Justo ahí es Donde Chupa el agua Y no sé Si logre ver Ahí Ahí Eso Vean nomás Este agua baja De porradero De los pajonales Este agua recoge Todo esto Ya Abajo va la caja Y de la caja Ya es lo que ya va Para la comunidad De la Lizal Y eso amigos De aquí vamos De ir Vuelta a visitar A la Tercera quebrada Donde es la otra vuelta Esa si no había Conocido yo Porque esta de aquí La otra si conocía La otra si voy a ir Primera vez amigos Acabamos de llegar Miren Esta es la Tercera toma Miren Miren Nomás Miren Nomás Nosotros Para el consumo Mando Solo hemos estado Consumiendo De la primera toma Que esta fue En la parte de allá No se si Bueno Es la primera toma De naranjito O sea El primer Quebrada Que fuimos a ver Se llama naranjito Y eso amigos Igualmente Ha estado tapada Que la otra Miren nomás Este es Aquí es Vean donde Se Coge el agua Y miren Por ahí va Va el estanque Allá abajo Y del estanque Ya va para allá Como pueden apreciar Igualmente Sucio No puede ser Esto Miren Y eso baja De por arriba Del monte Y aquí toca Limpiar Igual que en la otra Que limpiamos Realmente Que pena amigos Que Hayan estado Abandonadas Botadas Así Que ineptitud Realmente Solo estar Consumiendo De la parte De allá Nomás De la primera Quebrada El agua Bueno pues Vamos a trabajar Ahora vuelta Aquí en esto A seguir Limpiando Pues ahí Amigos Y nomás Para los que No conocían De donde Tomaban el agua Aquí está La fuente Ya conocen Ahora ya Aquí es la fuente Vean nomás Las tres fuentes Que hemos sabido Consumir Los de la comunidad Lalizal Para cinco comunidades Nomás Miren Ahorita nos estamos yendo Por acá Por acá está Bajando el agua Estamos revisando Aquí nomás Está el tanque Y a ver si vamos a ver Estamos haciendo Más o menos Una limpieza Y ahora aquí está Este está Este está Este está Este está Te desviero que el accidente Como pueden acelerar Aquí está grabado, la cámara no paró Si yo grabar Ahí ya te veas Simón, la cámara se ha desquedado Como podrán mirar, miren nomás Si siento cuanto lodo Que pena que he gastado por estar así Miren nomás Ahí está el agua El lodo, o sea, miren, vale la pena Así va a ser logrado cerrar un poco Realmente estaba de dar pena Y la fresa estaba así bien sucia Más técnicos Y esto de aquí No chupa No chupa Está tapado ¿No ve que solo quedó botando nomás? Está tapado Pero no, sí, al segundo La primera estaba botando Lamentablemente Está tapado Y no sabemos dónde está la tapada Mira Pero bueno Y se logró lo que es limpiar Limpiar Igual la parte de arriba Se limpió Aquí que me lleve el chungo De aquí me maté Aquí Aquí ves que ha caído mi hermano ¿Cómo estaría caído? Qué bien bruto Ay, no, no Qué miedo Bueno amigos Ya nos vamos a retirar De aquí ya Lamentablemente Está tapado la manguera Mismo ¿Dónde estará? No lo sabemos Y eso amigos Vamos De aquí ya estamos De regreso amigos Ya nomás Por aquí rato Nos entramos En la parte de dentro Se logró visitar Las Tres Quebradas ya Y eso amigos Ya nos vamos ya Ay Ahí les iré grabando Poco a poco Pero ya les voy a grabar Con el celular Nomás Porque Ya se me acabó La batería De la cámara Linda experiencia Ya logramos Venir de esa parte De detrás Amigos Nomás Aquí es la comunidad De Colimbur Amigos Por la parte de abajo Se encuentra la escuela Todo eso Miren En la parte de acá Ya vamos a ver Lo que es la comunidad El Alizal También Lo que es El Cantampi Vampiro Sino que aquí están Unos Firulais Y aquí Toco ir así Andando todo eso Para allá Toco andar rato Hasta llegar Hasta nuestra comunidad Por allá queda Por abajo Miren como está Haciendo Solcito El Alizal Queda De esa montaña Al otro lado Miren Nomás vean Wow Pueden darse cuenta Que el agua Viene de acá atrás Va por la parte De acá adentro Baje esa bajada Y adivinen De esta quebrada Tiene que salir Para acá arriba ¿Por qué? Porque Donde Se almacena el agua En el tanque Es en la parte de allá No sé Bueno Donde está la punta De mi dedo Pero imagínense Bajar esa de ahí Y subir todo eso Para arriba Wow Eso es algo Sorprendente Sorprendente Amigos Acabamos de llegar Aquí a esta loma Ya Como pueden apreciar Ahí está Mi hermoso Querido Alizal Ya Ay Logramos llegar Uy Pero vean Nomás Que belleza Estos lujos Que uno se puede ver Aquí Lagos Purwanta Queda para allá Y eso amigos Fue Conociendo La fuente de agua De aquí De la comunidad Alizal Realmente Como me conversan La historia De como han empezado A trabajar ahí Si De sorprender Amigos Wow Trabajar harto Para traer el agua Sinceramente Si han trabajado Harto Me sorprendo Amigos A veces Uno no se valora Lo que Los antiguos Han trabajado Realmente De más Han trabajado Wow Eso amigos Conmigo será Hasta un próximo video Y que linda experiencia Estuviera conocer Las tres tomas De agua Bye amigos Adiós Adiós Gracias.